Vamos a tomar una fotito aquí Bienvenidos a un nuevo video más para el canal Bienvenidos amigos, estamos aquí En el multiplayer Como ya pueden ver amigos El desmadre del multiplayer Vale amigos, hemos venido hace muchísimo Que no venía por aquí, perdón amigos Pero es que estaba Desactualizado el multiplayer Bueno, no lo había actualizado yo El multiplayer ya días está bien Pero ya lo actualicé amigos Y vamos a dar una vueltecita Por el multiplayer en la ruta Más fea del planeta En la ruta del bank Vámonos para allá amigos, a ver que tal Hace mucho que no vengo Así que si tengo algún accidente Por favor, no me lo tengan en cuenta Ya empieza Ya escuchan los pleitos amigos Escucha ya el pleito amigos Vámonos Puro ruta del bank amigos Aquí van a ver más lagazos Que saber que había A ver, vamos para allá pues Ese compa anda bien tirado Me gusta el skin que anda ese compa Está súper bonito Vale, llevamos un scan ahí amigos Todo chulo, todo bonito amigos Con unos tubos ¿Cómo se llamaban estos? Se llama canalización amigos Bueno, ya saben que es Canalización Se ocupa para todas cosas Todas tuberías Para sacar Aguas negras Pupu Vale, vámonos Uy, a quien se le apagó Ah, pensé que se me había apagado A mi viejo Vámonos chicos Ruta del bank Así que esperemos Que nos vaya bien Compadres Un montón de gente Muy loca Aquí solo permiten A 50 kilómetros por hora No pasa nada No pasa nada chicos Ah, sí Tengo las ventanillas A ver, bájame las ventanillas Muñeco Ahí está chicos Ahí está Ventanillas bajaditas Eh, eso Eso está cambiado Viejo Qué onda con esto Red light, red light What the fuck Qué Shut up, what the fuck Esto no estaba así, ¿no? Amigo A A mí se me apaga A mí se me está apagando el camión A mí se me está apagando Viejo ¿Por qué se me? ¿Qué le pasa viejo? ¿Por qué se apaga? A ver ¿Qué? ¿Qué? No entiendo por qué se me apaga A mí se me apaga Vale, a ver ¿Qué tal amigo? Esa parte de ahí Eso no estaba así, ¿no? ¿Estoy bien amigos? Este es Disburg Disburg English Sí Es aquí Es aquí compañeros No entiendo por qué se me apaga Aquí hay semáforo Aquí hay semáforo ahora viejo Esa vica se me apaga viejo Dale, semáforo verde Dale, semáforo verde Semáforo verde Dale, nos vamos chicos Nos vamos Vámonos pues No sé cuánto No sé cuánto ¿Cuánto peso llevamos amigos? Llevamos ¿Qué le pasa a esta vaina? ¿Por qué se apaga viejo? Ahora han puesto algo raro Aquí estos compas Vale, vamos para allá Vale, vamos para Calais amigos Vamos para la ruta del van Escucha, ¿qué le pasa? ¿Por qué se me apaga viejo? Díganme por favor O sea, el cloche está bien metido Ahí se tendría que apagar Me le hace falta algo amigos Creo que me le hace falta algo Eh, combustible llevamos Venga amigos Vale, me voy a aparcar por aquí Más adelantito ¿Qué le pasa? Ya está uno volando Lo voy a poner en En automático amigos Para saber qué es ¿Qué es lo que está pasando? En este Scania Está malo mi Scania Pero es que Escuchen, escuchen Viejo ¿Qué le pasa a este compa? ¿Qué? No entiendo loco ¿Qué le pasa? Amigos Díganmelo ustedes Compañeros Pero que voy bien A ver Creo que lo voy a poner En automático amigos Porque no sé O sea ¿Qué les puede estar pasando? Eh Palanca de cambio En H Pues sí Está bien amigos Está bien Lo voy a poner aquí Amigos En automático A ver A ver ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo que puede pasar? Vámonos pues En puro automático amigos Pues ni modo chicos Aparte que estos carros Son automáticos Viejo ¿Qué le pasa a mi Scania Viejo? O sea ¿Por qué se apaga? No te metas tú Vale amigos Recuerden que la ruta del van Es muy peligrosa Así que Vamos a ver Qué es lo que Sucede aquí compañeros Andan todos Con el DLC Del Volvo Eh He visto por ahí Que andan Hechos pedazos Ahí Se ve hecho pedazos Pero es porque Esta carretera La han cambiado ¿No? Me parece a mí Que la han cambiado Ah si tenemos Si tenemos corneta Viejo Si tenemos corneta Compañeros Vale ¿Cuánto podemos correr? A 110 Vamos bien amigos Vamos bien Pesaditos Pero bien amigos No entiendo la verdad Por qué se lo apaga amigos E incluso En automático Se está apagando Eh Ya lo van a escuchar amigos En las marchas bajas Se está apagando Y no sé qué es ¿Está malo mi camión? Eso si no lo sé ¡Ay! No estaba saliendo chicos No estaba saliendo Recuerden que llevamos 18 toneladas De puro Canalización amigos Venga A tope A tope pues Espero que no venga nadie Espero que no venga nadie Chicos Espero que no venga nadie No sé Me parece que Han retocado Esta parte de aquí ¿No? Del mapa Me da la sensación Que lo han retocado Amigos Por favor Que no haya Ningún accidente Bueno Vamos bien amigos Vamos bien De momento Todo va saliendo Uy Y se apaga Se apaga ¿Qué pasa? Díganme amigos Que han metido En el multiplayer Para que uno No vaya más De tanta velocidad ¿O qué? O sea No entiendo ¿Qué te apagas Maldito? Uy Creo que a mí Se me buvió viejo Porque ahora no escucho Las cornetas Desde adentro Y ahora se me Se me buvió A mí amigos No escucho Las cornetas Desde afuera Tampoco Ahora sí Ahora sí Ahora no las escucho Ahora no las escucho Lo chocó Lo chocó Lo chocó Uy Y se apaga el maldito ¿Qué te apagas Maldito? ¿Qué le pasa A este carro? Escuchen amigos Es que se está apagando Amigos Se está apagando Un carrito En el multiplayer Amigos Uy Chocazo atrás Chocazo amigos Hicieron un chocazo Entiendo Entiendo ¿Qué le pasa A mi camión? Chocazo Chocazo amigos A ver 113 Mi camión Va herido amigos Va herido No sé qué le pasa Pero ojalá Es que podamos Llegar a Calais Con esta vaina Porque si no Ya se iba a ir Ander Soy kamikaze Es broma Amigos Es broma No vamos a hacerle Nada a nadie Es un problema De De corriente Que llevamos Amigos Puro V8 Amigos ¿Qué me viene Alumbrando viejo ¿Qué me viene Alumbrando? Hace mucho Que no veníamos En estas tierras Uy Por coca Viene triple Uh no Una cajada Un buen Convoy De De camiones Parece que hay Cosas que están Retocadas Por aquí Por lo menos Esa 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 Gasolinera Que estaba ahí Esa es otra cosa El carrito Ese Le pegó Al otro No te apagues Dijo No te apagues Se me viene apagando Mi Scania Escuchen Chicos Venimos Súper 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 Malos Súper Enfermos Amigos Hay un Un rótulo Ahí ¿Ves que les digo? Eso está Medio retocado Hay un rótulo Aquí Esto no estaba Esto tampoco No estaba Aquí Amigos Aquí ha retocado Tranquilo Tranquilo Moreno Si No estoy acostumbrado A dar Este tipo De cargas Chicos Vamos Vamos A ti Ya sea Con mi camión Enfermo No sé Que le pasa O sea No me tira Ningún error Ahí Amigos Yo creo Que esto Es en algún Bus Que me ha Quedado A mi En el camión O algo Porque La verdad No lo sé Amigos No lo sé Compañeros Yo creo Que es Algún Alguna especie De algún Buco O algo Es que No me da Ningún error Amigos Vale Esperar Esperar Vamos A tomar Una fotico Aquí Que demás Ese loco Dale Dale Madre Madre De Dios Que pedo Con este Loco A veces El problema A veces Que se escucha La Las Cornetas Ahora le estoy Picando Para escuchar Las Cornetas Y nada Entonces Yo pienso Que es Alguna especie De buco O algo amigos Hombre el tablero del Scania El salpicadero Por aquí amigos Es increíble Se ve increíble Compañeros Es que se ve chulo amigos Aquí deberían de poner Todos los carteles y publicidad Estos compras Para que lo vean Aquí en esta carretera Porque esta carretera es muy transitada Eso perfecto amigos Perfectísimo Por lo menos yo lo que quiero es llegar Yo quiero llegar con esta Con esta carguita Amigos Gracias amigos Por estar aquí siempre Viendo nuestras locuras En el América Y en el Euro Les voy a subir otro jueguito Por aquí compañeros Que creo que se está mejor Traerlo aquí En el canal principal amigos Y vamos para allá Y vamos para allá Por poco amigos Por poquito Por poquito y lo choca Por poco y lo choca amigos No te frenes Viene con miedo Viene con miedo Chicos Por favor chicos Díganme que es amigos Si es problema mío O algo O es que no le he cambiado el aceite Esta vaina O que está pasando Yo ahora estoy en benzina Y cojo benzina La verdad que no sé Por lo menos Te estoy con todo Díganme que es Primero de los lagazos, amigos. Gracias, mijo, por tu hermoso live. Puros Scanias, miren. Puros Scanias. Super chulo. Dice... El Volvo. B, no me disculpo. Ah, loco, pensé que había una empresa ahí, pero no. Eso es para la gasolinera. Salud, Alexandro. Se me apaga. Bueno, esta gasolinera tendrían que haberla hecho así como estaba, eh. O sea, como estaba la otra, la salida del disco. Porque... Mucho más espacio. Ay. Bárgate. Imagínense. Eh, parece... Parece que este... Ese barco tiene mejores texturas, güey. No sé, amigo. Es que tengo mucho, mucho tiempo de no venir al multiplayer, amigo. Mira, ahora me pita. Y este me viene dando los cachetes, viejo. ¿Qué te pasa a ti? A su lado, viejo. A su lado que voy muy agarrado. Muy buen... Eh, ¿quieres pelea, vato? Ah, pues ahí tenemos pelea. ¿Quiere chocar? Chocamos, viejo. No importa, viejo. De todos modos, mi camión va más herido que saber qué viene. ¡Ee, je, je! ¡Waah! ¡Ja, ja, ja, ja! El del carrito, amigo, viene haciendo desmadres allá atrás, eh. El del carro viene haciendo desmadres, amigo. Vale, chicos. Estamos llegando a Calai. Eee, je, 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 je. ¡Uh! El del carro, amigo. Eso es una locura, amigo. Ahí viene el carrito, amigos. Ahí viene el carrito. Viene, viene, viene... Viene medio... Medio golpeado, amigos. Vale. Vale. Se estrelló, se estrelló. Sé que se estrelló uno allá atrás, eh. El carro, el carro, amigos. Tenía que ser el carro. Vale. Hora de ir a Calai, amigo. Por los camiones, viejo. Al final esos compas no metieron el tráfico. Hubiera estado bueno que hubiera tráfico, viejo. Para que así fuera mejor la simulación. Hubiera sido buena mejor la simulación, amigos. Ah, ese, compa, va vacío, viejo. Va vacío, viejo. Y la gracia a Dios que voy malo de mi camión, viejo. Mira, ahí viene el carro, viene el carro, amigos. Viene el carro. Sufrido daños al motor. Ah, creo que es eso, amigos. Que me ha quedado algún bug de algún... De daño de motor o algo. Pero no me lo pone, amigos. Es que no me lo marca, eh. Que es algún daño de motor o algo. Vean cómo se va colando este. Pero no lo dejes, viejo. Ah, no, no, no. Bueno, si es que hay dos... Es para dos personas aquí. ¿Qué? Lo ha chocado. Lo ha chocado, amigos. Vale, nos vamos, nos vamos. Ya no viene nadie y se apaga el cabrillo. Hacia Calais. Ahí viene el carro, viene. Ah, no, no es el carro, no es el carro. Nosotros, Kadi, amigos. Sufrimos daño del motor. Ahí viene el carro, ahí viene el carro. Ahí viene el carro. Uy, ese sí me gusta. Maneje como un guerrero, pues. El carro va metido en el este, eh. Bueno, por lo menos vamos a llegar, chicos. Por lo menos vamos a llegar, eh. ¡Guau! ¡Qué lagazos aquí viene! Es porque ya estamos en Calais, amigo. A ver. Hay que dar prioridad. Ay, 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 santo Dios. Vale, chicos, llegamos a Calais. Vale, nosotros vamos aquí. En esta los metemos a la derecha y luego a la izquierda. Sí, creo que hay algún buco, amigo. O algo. Y luego... Qué bonito suena el motor del Mercedes, eh. Me encanta, amigo. ¿Qué te ayuda? La empresa está... al otro lado. El otro lado. Ya lo siento, amigos. Este enorme lagazos. Buenas. ¡Arkadaşlar, konvoylarımız Discord üzerinden... Buenas. 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 Prupa. Obre. Perfecto, está hecho amigos Amigos, espero que les haya gustado el video Recuerden suscribirse y darle un pedazo de like Hermoso amigos Les voy a dar los saludos por aquí amigos, unos pocos A ver, Adam Valdés Saluditos a Adam, muchas gracias Saludos José, Ángel, Pedro, José Medín Luis, Maicán Jeremy, Luis, Ángel Silva Master66 Gabriel Alemán, José Medín Jeremy, Jonathan Almas Uy, ha salido volando alguien allá amigos Juego de Truc Kevin, saluditos Pablo Martínez, Felipe Arias Saluditos son de un buen video No sé por qué me gusta tanto SK100 Está lindo, eh Luis Ángel, José Herrera Saluditos a Alejandro Carlos Marcos Soy, soy Juanse Marco Jeremy Eric Eric Contrera Milvia Guzmán Guillermo Jeris Camacho Clevenland Juan Carlos David Castro Emanuel Pablo Duarte López ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mayerly Saludo Jonathan Esgardo Oh, qué lindo camión Muchas gracias Jordi Saluditos Iván Antonio Cruz Iván Montalvo Sí, para la 1.38 es el K100 Muchas gracias a todos ustedes amigos Espero que les haya gustado el video Muchas, muchas gracias Díganme si quieren más multiplayer por aquí Y se los traemos Chao Hasta más rato Amigos Cuídense Nada de pistoreta